Hey buenas a todos, aquí Sandro comentando y estamos aquí en un nuevo vídeo, vídeo, perdón, que ya me lo han dicho muchos, y de Minecraft, por si acaso, y vamos a ir allá. Este vídeo es de los juegos del hambre en Dead Players, SGJ1, ya saben, es el nuevo servidor de Dead Players, porque el antiguo, pues, lo han cerrado, no sé por qué. No he estado subiendo vídeos, no sé por qué, pues, porque no he podido, no me ha dado tiempo, tenía tarea, 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 todos los días como una 3 de tarea, 3. Vamos a ir a coger ese cofre, rápido, rápido, uy, 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 no vamos, no, que botamos mi espada, uy, no vamos, tenemos esto, y ya vamos a ir a matarlos. Estos juegos del hambre, por si alguien no lo sabe, consiste en matar al mayor número de personajes, hasta que acabe todo, vamos a matar a ese. Muere, 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 muere. Moriste. No puedes ir a hacer el cofre, no se puede. No se puede. Muere, 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 muere. Muere, 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 muere. Si tienen perla de ender, estoy a salvo, no estoy a salvo. La única forma de salir de acá, es con perla de ender. Que no hay en ningún lado. ¿Por qué no se puede? Uy, salí. Uy, qué bien. Pero ahora no hay forma de salir por acá. No hay ni una forma. No. Solo si alguien me viene a buscar. Muy bien. Esperaré. Va a ser mucho. Mejor me salgo. Muy bien. Un fail. Fail de los juegos del hambre. Este es el nuevo server. Si alguien no lo sabe. Y pues, está muy chulo. La verdad, a mí me encanta. Me ha encantado este server. Un montón. Porque no trae tanto lag. Aunque yo tengo Optifine. Pero igual, pues, no voy a dar tanto lag. ¿Sin Optifine? Sí, porque hay un montón de jugadores. Entramos en la 4, que justo está empezando. Cojo el kit. No sé por qué he hecho una miniatura. 5, F1. Y ya tenemos miniatura. F2. F5. F1. Esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. Y ya está. Vamos a coger ese. En principio, porque, pues, me gusta hacer. Así. Vamos a coger ese. Ese. Uh. 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 Muy bien. Nos vamos al té aquí. Nos vamos por acá. No. Me he caído. Me he caído. Tío, 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 tío. No, no puede ser. Cuando vamos. 4. Voy a grabar 10 minutos. Como siempre. De Minecraft. Uuuh. Voy a jugar en Dead Player siempre. Siempre que pueda, claro. SG Join 1. Que ya le hemos jugado hace un rato. Y no he cogido el kit. Porque, pues, al parecer. Si ponemos kit. Tampoco, chicos. Pues, es que se os ha laggeado. Miren. No, no se puede. ¿Qué? Pero hace rato salió eso. No hay nada. No hay nada. No hay nada. O a mí se me ha laggeado y no hay nada. Uy, uy, uy. Tengo lag. Tengo un poco de lag. Uy, uy, uy. Ahí no entramos. Porque ahí entró el otro, tío. Me quiero ir. No, no. Uy, uy. No, 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 no. No, tío. No puede ser. Jugamos una más y se acabará el video. El video. Siempre me equivoco y... Sandra, ¿por qué no te pones skin? Ah, pues, no. No puedo ponerme skin, tíos. Dios, porque me gusta más el Steve. Esta. Esta. Esto está bonita. Está chula, ¿eh? Está muy chula. Me quito las botas en caso tengo. En caso sí me dan otras. Para esto ponemos SG... SG Boat para que empiece la arena. Game starting en 30 segundos. El juego comienza en 30. Muy bien. Ya os digo que en este server les dejaré la IP en la descripción. Aunque siempre se las dejo. Siempre se las dejo en la descripción. O sea, en todos mis videos. Casi todos, porque ya los he editado. Está en la descripción del juego del server de min.lc. Y de este que son los que yo juego más. En esos dos están las IPs. Nos vamos corriendo. Corriendo, corriendo. Cierto que me voy a caer, que me voy a caer, que me voy a caer. Uy, uy, uy. Que voy a quemarlos. Voy a quemarlos con mi mechero. Mecherito del señor. 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 Que no me protege, que no me protege. Que no me protege. Y me tengo que ir. Me tengo que ir. Eh, eh, eh. Me mataron. Tío, me han matado. ¿Nos da tiempo para una? Sí, nos da tiempo para una. Pero para las 7. Sega join. 7. Uh. Jugar con fuego es malo, chicos. Ahí está. Ya tengo coche. Ya tengo mi título. Ya tengo mi título. Nunca jueguen con fuego. Jugando con fuego. Ahí está. Ese va a ser el título de mi vida. Aunque ustedes ya lo habrán visto. ¿Quién no fue? No, no, no. No, no he cogido nada. Solo dos palos que no me sirven para nada. Uh, uh. No, no. Enderman no sé qué. ¿En? Eh, eh. Eh. Lo maté. Lo maté. Eh. Al parecer hay que tener mucho cuidado porque. Si nos ha dejado pues. Tres corazones. ¿Quién nos deja eso? Tío. Muy bien. Vamos a subir por acá. ¿Viene alguien? No, no viene alguien. Aunque no veo. Igualmente ahí hay alguno. Que no tiene espada al parecer. Pero tiene muy buena equipación. Ahí podríamos tirarle. Podríamos hacerle una a la del troleo. Tirarlo de acá. Sí llega. ¿Qué tengo de equipación? Nada. Este lo pongo acá y este acá. Eh. Avanza, tío. Dejo esto, esto. Y... Esto crudo. Lo dejo. Total, no me... Me sobra más bien. Pero Sandro, cuando te falte... Te... Te vas a quejar. ¿Qué te falta? No, no, no. Me voy a quejar. Muy bien. Esto no me sirve. Así que lo voto. Y... Tengo palos y flechas. Igualmente los palos y flechas. Bueno, vamos a ordenar esto. Como amigos. A mi manera. Esto acá y esto. Comida y espada. Comida y espada es prioridad. Comida. Y me ha dado. Eh, tío. Tío, tío. Que no me di cuenta, tío. Muy bien. Muy bien. Dije una y... Ya acabó el video. Si les ha gustado, si os ha encantado, like y favoritos que ayudan mucho, ¿no? Muchísimo. Y un saludo. Nos vemos, pequeños trolls. Chao, chao.